¿Cómo estás? Soy Nathalie de New York México TV. ¿Te puede hablar un poquito acerca de la escuela? Sí, somos de la CREM Modeling and Acting. Nosotros entrenamos personas para comerciales, películas, videos, promociones, desfiles de modas. Y a la vez hacemos el papel de agentes, por lo que los asignamos para trabajos y proveemos entrevistas y comerciales. Y le damos la disponibilidad de que tengan acceso acá al Steve Director. Bueno, entonces un poquito más. El día de hoy usted trajo modelos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces usted tiene unos poquitos modelos aquí. A ver, dígame los nombres de cada persona. Ok, aquí tenemos a Patricia. Yo también me llamo Patricia. Está en Nathalie de Futura Modelo. María Herrera. Isabel. Raúl. Y bueno, ¿de qué países nomás tiene las modelos? Mira, somos internacionales. Somos un melting pot. Tenemos de todo. Tenemos dominicanos, venezolanos, ecuatorianos. Mexicanos, de todo. De verdad que es un grupo bien mezclado y es lo que nos hace tan exclusivos porque proveemos candidatas calificadas para cada evento y por eso los clientes nos continúan llamando. Entonces, ¿cómo se siente el día de hoy con todo el éxito? El éxito, excelente, como siempre. Somos la creme de la creme. Proveemos lo mejor para lo mejor. ¿Me puede hablar un poquito entonces para qué número de teléfono, Facebook, dónde les pueden encontrar? A ver, venga para acá. Usted está de Miami, ¿no? La creme de Miami. Ok, entonces ella también nos va a hablar un poquito acerca de ella y ¿qué nomás hace? Bueno, la creme es una agencia de modelaje que mueve talento. Somos escuelas y a la vez movemos talento para comerciales de televisión, como bien dijo Patricia, y para Moving Extra. La pueden ver en Facebook, estamos allí, la creme y también la creme.com. Ahí pueden adquirir información extra. Y bueno, las mujeres dos que están aquí conmigo son solteras, casadas, viudas, divorciadas. Todas solteras, así que estamos perfectos. La página del web es www.lacreme.com y el teléfono es 908-688-4411. Y lo increíble y excitante de nosotros es que promovemos el talento latino. Así que si tú sientes que dentro de ti hay un talento, aquí estamos para ayudarte. Llámanos. Claro que sí, aquí estamos para ayudarles. Y estamos aquí junto a New York México TV. Bueno mi gente, Natalie como siempre reportando para New York México TV.